Ya estamos de vuelta aquí con el segundo enfrentamiento de la división de honor de FIFA 13 LVP que va a poner frente a frente al Real Madrid de Petogius y al Bayern Múnich de Ralf y Tita los dos buscando una nueva victoria que les haga ganar posiciones en la tabla clasificatoria no falla Ralf y Tita a apostar por el Bayern Múnich un equipo con el que últimamente está jugando y le está dando muy buenos resultados y Petogius que quiere confiar en la seguridad de jugar con el Real Madrid enfrentamiento apetecible para ver si Petogius es capaz de recuperarse y si Rafa también demuestra que está donde debe de estar ahí tenemos la alineación S4-2-3-1 con Casillas, Coentrao, Pepe, Sergio, Ramos y Marcelo Modric, Kedira, Di María, Ozil, Benzema y Cristiano Ronaldo por parte del Bayern de Rafa está Neuer bajo palos con Philippe Lamb, Boateng, Bas Tuber y Alaba en zona defensiva Kroos, Svastagal, Robben, Sakiri, Ribery y Mandzukic bueno pues todo preparado recordamos que el Real Madrid es Petogius, el Bayern el de Ralf y Tita y la pelota que ya ha rodado y ya rueda el balón para Sergio Ramos este moviendo en defensa para Pepe recordamos que Rafa ya juega con el Bayern desde hace tiempo y que es un equipo al cual ya ha demostrado a lo largo de estas ya tres jornadas de la división de honor que sabe mover y exprimir sus virtudes al 100% y Petogius que ha tenido mala fortuna en varios partidos de esta división de honor en lo que llevamos de temporada pero que no tienen que ser excusa en el día de hoy para demostrar un buen juego atención porque la jugada puede ser buena ahí está el Bayern de Rafa por la parte derecha con Robben dentro del área ya no le puede hacer falta sigue Robben dentro y intenta buscar el pase de la muerte el balón que queda pasado para Ribery ahí está Ribery ganando el pico del área la deja para Svastagal, este la deja para Mandzukic Mandzukic en la media luna se tiene que dar la vuelta intenta buscar Svastagal, cuidado esa pelota queda suelta la saca bien la defensa de Petogius con un poquito de suspense pero con más orden del que parecía a principio y cuidado porque ahora Ronaldo puede ser el que tenga la opción que bien se lanzó al suelo, ha pitado falta para mí se había llevado la pelota limpiamente Rafa con el Bayern pero el árbitro decretó que eso era una acción antirreglamentaria la falta muy lejana la va a poner en cortito Di María para Ronaldo ahí está Ronaldo que se puede marchar aquí por la parte derecha puede meter el balón interior para Marcelo, cambiado de banda será saque de banda a favor del conjunto blanco de Petogius ahí está Di María que se puede marchar, es muy bueno el quiebro dentro del área Di María que puede hacer balón atrás el remate que no llega, la saca un defensa en extremis y el saque de esquina a favor del Real Madrid el primero para ellos, pone el balón arriba con pierna izquierda la saca la defensa de nuevo muy atenta del Bayern que ya busca la contra con Ribery por la parte izquierda este se apoya en Mandzukic con Robben de nuevo Mandzukic enfrentado con Pepe y en Pepe a punto de robar llega Mandzukic justo, saque de banda a favor del Bayern la pelota para que la lucha es Ribery finalmente se la quitó Di María y está coentrado de nuevo con el fideo este con Modric para Ozil gana línea de tres cuartos, puede poner la pelota arriba la carrera de Ronaldo, vamos a ver quién se lleva ese centro finalmente Lan, cuida porque la pelota queda suelta ¡Al palo! ¡Al palo Petogius con Ronaldo! la intentó dejar de cabeza Lan, se quedó muy corta no y él salió a tapar lo que pudo y Ronaldo ha estado a punto de adelantar a los de Petogius que poco le ha faltado la pelota que se va aquí para Kroos Kroos habiendo para Robben Robben más para Philippe Lamb sobrepasa la divisoria, estamos también en el minuto ya 16 para 17 de la primera mitad con empate a cero, la primera la ha tenido Petogius ataca Rafara con Robben dentro del área la puede dejar para Mandzukic intentaba darse la vuelta para conectar el disparo pero evidenciar ahora la defensa del Real Madrid en un partido que parece que tiene mucha intensidad atención el balón a la espalda que puede ser por ahí está Ronaldo puede tener el primero Petogius ¡Noyer! ¡Qué bien tapor a hueco Neuer no supo definir Petogius con Ronaldo ya son dos las ocasiones que ha tenido el conjunto blanco y veremos si Petogius luego se tiene que acordar de estas oportunidades cerradas juega el Real Madrid desde atrás con Benzema ahí está Benzema jugando ya con Ozil en terreno del Bayern con Ronaldo se frena toca para Modric levanta la vista y encuentra Ozil de nuevo para Ronaldo perfecta la abertura en la parte izquierda por el carril del once se aproxima Benzema la pierde ante Philippe Lam el cuero que queda para Arjen Robben que tiene terreno por delante decide jugar para Kroos que se incorpora desde atrás abriendo aquí a la izquierda para Ribery a punto de perder y pierde ante Di María Di María se apoya en Ozil intenta jugar por aquí con Benzema la va a perder ante Philippe Lam ahora parece que hay demasiadas imprecisiones en el juego no somos capaces de ver cuatro pases seguidos de ninguno de los dos conjuntos ahí tenemos una buena prueba de ello seque de banda a favor del Madrid Benzema que la deja para Modric ahí está Modric puede perder ante Kroos finalmente la deja perfectamente para Ronaldo 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 intentaba marcharse entre dos jugadores no logró conectar el disparo y ya busca la contra Bayern cuando estamos en la media hora de partido con el resultado que ven en la parte superior izquierda de sus pantallas empate a hacer entre el Real Madrid de Petrojic y el Bayern de Rafa aunque ha tenido dos oportunidades muy buenas Petrojic con el Real Madrid para llevar algún gol de renta va a poner el balón largo la pone Boatena arriba buscando a Mandzukic toca de cabeza Casillas el remate de Mandzukic bien dirigido pero blando le dio tiempo a Casillas para atrapar esa pelota atención por cada vez que atacase el Real Madrid ahí está Petrojic con Ronaldo por la parte derecha le quiere tirar el regate intentaba hacer una cosa muy bonita para el deleite pero a los espectadores no le salió al final el regate todo lo bien que quería recupera Petrojic de nuevo que está incisivo en la presión la pelota arriba buscando la espalda va a salir Noia sin complicaciones 36 de partido empate a cero Romain por la derecha se podía marchar metió bien la pierna el defensor recupera Benzema pelota arriba buscando el espacio a Cristiano Ronaldo la carga con Boatena estorba lo justo el defensor del Bayern para que la pelota llegue sin complicaciones a los dominios de Noia que ya pone el balón en movimiento jugando con Ribery el conjunto alemán aquí por la parte izquierda se apoya en Sakiri desaparecido bastante en el partido buena hora la apertura de nuevo de Ribery ahí está el francés por la parte izquierda puede poner el balón arriba a la espalda que puede hacer Alaba dentro del área intentaba poner el centro el último en tocar ha sido Sergio Ramos saque de esquina uno para el Bayern minuto 40 de partido 5 para llegar al final de los primeros 45 minutos el balón arriba buscando el segundo palo remate que no llega la pelota queda suelta para Ozil se frena Ozil y busca ojo ojo el envío es buenísimo para Ronaldo y se ha frenado un poquito Ronaldo no ha controlado bien Alaba que la verdad es que es un jugador muy completo que defiende muy bien y tiene mucha fuerza y contundencia pero el envío la verdad es que el paso había sido buenísimo buscando la espalda de la defensa lo intentará el Bayern de Rafa por la parte derecha ahí está Robben dentro del área puede buscar Robben 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 con su pierna buena toca en Pepe de cabeza la saca como puede la defensa el cuero que llega para Ronaldo va a intentar buscar otra vez la espalda seguro la bola de nuevo para Ronaldo dos minutos en el añadido que bueno es el regate de Ronaldo se marcha Petogius puede marcharse se ha jugado el tipo ahí Rafa lanzando a su jugador al suelo con todo porque sabía que si no Ronaldo se quedaba solo en el mano a mano cuidado porque las defensas parece que están no sé cómo decirlo poco seguras la otra queda suelta aparece Ramos para Chicar el cuero para Zil o Zil con mi María puede tenerla último Petogius de la primera parte buscando arriba va a Estubert toca de cabeza sin problemas para Noyer balón abierto para Fili y esto va a pitar efectivamente lo tenemos el pitido que indica el final de los primeros 45 minutos con el resultado de empate a cero ha habido oportunidades como esta que vemos en pantalla que se estrelló en la cepa del poste izquierdo de la meta defendida por Noyer también ese remate de Mandzukic y de alternativas ha habido oportunidades y bien es cierto que el Real Madrid de Petogius ha estado mucho más cerca de cobrar ventaja en el marcador volvemos ya a la segunda parte con el cambio se marchó Mandzukic entra Thomas Müller bola para el Bayern con Kroos este con Shakiri Shakiri a punto de perder y la pierde ante Benzema Benzema que juega con Ozil Ozil jugando a Ronaldo 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 no hizo bien el paso a su compañero Arrasa de Mino desde que está con la pelota la deja para Ribéry Ribéry viniendo por el centro se da la vuelta se apoya en Bastian Espa Steyger Willy Blanc con Robben si quiere marchar Robben por la parte derecha pegado a la línea de Kahn en el carril del 7 la deja para Toni con los oeste con Shakiri Shakiri balón interior atención era muy buena la idea no llegó a controlar todo lo bien que quiso ahí estuvo bien el defensa adivinándole las intenciones saca la pelota el Real Madrid desde atrás con Marcelo este para Ozil Ozil con Marcelo se incorpora al ataque el lateral brasileño bien ahora se la lleva Marcelo la puede dejar para Ozil vamos a ver si pone el centro ha tocado por ahí Boatelo justo la pelota no ha salido sigue Ozil sigue Ozil sigue Ozil tiene que buscar algún compañero que aparezca por ahí el pase no es bueno para Benzema tiene que corregir posición de nuevo para Ozil balón para Ronaldo puede chutar Ronaldo se da al suelo no pita nada no pita nada no pita nada y para mí han trabado a Cristiano Ronaldo en esa acción claramente no ha pitado nada el árbitro hay que apuntar a la moviola y cuidado porque Pentejo supongo que estará ahora gritando en alto porque a mí me ha parecido penalti al menos cuidado porque ahora que lo intenta es el Bayern de Rafa por la partida queda esta ribería maga de primeras por el centro del segundo balón arriba y gol gol Shakiri gol de el Bayern gol de Rafa en el 56 de partido lo que son las cosas de un posible penalti a una contra perfectamente ejecutada por Rafa y Shakiri en el segundo palo de cabeza pone el 1 a 0 en el marcador también cambia de táctica ahora Rafa ultradefensiva se adelanta Rafa con el Bayern que importante es en este juego aprovechar las oportunidades que uno tiene ahí se llega a Gritjen Robben se marchó al suelo Pepe ahora pita falta pita falta se acercó el árbitro no hubo nada nada ni cartulina ni nada más que una advertencia 23 metros a puerta la pega Kroos fuera buscaba Toni Kroos sobrepasar la barrera mirando la escuadra derecha de la meta de casi ya se marchó por encima en el 60 y medio de partido Real Madrid 0 de Petogius Bayern 1 de Rafa juega ahora el Real Madrid por aquí jugando por el centro intenta buscar la jugada Ronaldo la pierde aparece Madrid para tocar para Di María intenta emparejarse con Álava se tiene que frenar Di María entre dos era complicado ha hecho una buena mano ahora en labores defensivas el Bayern se la lleva con entrada vamos a ver el balón de contra volón arriba puede llegar Ronaldo no llegó a conectar el cabezazo se fue al suelo ahí sí que no hubo nada Ribery que la puede perder y la pierde el Real Madrid agresivo ahora de Petogius buscando el empate de la pelota para Ronaldo dentro del área se puede marchar Ronaldo con quien quiere jugar con nadie se va a marchar al suelo y la va a recuperar el Bayern cuidado porque con táctica ultra defensiva el Bayern tiene dos puñales por las bandas como son Robben y Ribery puede aprovechar la pelota para Ribery ahí se la ha marchado no logró controlar bien pero sigue el peligro sigue Ribery buscando un poquito de ángulo se va hacia la parte derecha aparece por aquí Robben Robben que levanta la vista decide jugar con un Smart Tiger este con Ribery Ribery y el balón intentaba la buscar al espacio a la carrera Ronaldo se adelantó Nollar 70 de partido de momento Rafa que tiene victoria por la mínima en este primer partido recuerda que estás en la división de honor de FIFA 13 de la liga de videojuegos profesional en una nueva jornada con los mejores jugadores del panorama nacional español de FIFA 13 Boateng que la pierde recupera el Real Madrid ahí está Modric intentaba jugar tan rápido que al final las ideas no correspondieron a los actos bola para Di María si quiere marchar en velocidad vamos a entrar en el último cuarto de la partida Petrojius que intenta buscar el empate como puede con el Real Madrid ahí está Ronaldo esperó a que se saliese de fuera de juego Di María lo hizo perfecto ahora cubierto entre dos Di María se puede marchar que bien Di María pone el balón arriba para Benzema remata Benzema Noyer remate de Benzema muy centrado atapó Noyer sin problemas cuida porque ahora se puede complicar mucho Rafa con esa pelota no logró controlar Di María todo lo bien que quiso y es bola para Álava intentaba dejar para Ribery no llega ahora es evidente que el Real Madrid de Petrojius con una táctica más ofensiva está teniendo más presencia de balón pero cuidado porque a las contras puede matar el Bayern juega el Real Madrid de Petrojius con Ronaldo y sigue Ronaldo se le intentaba cambiar de pierna cortó perfectamente defensa atención a esa pelota va a salir ese balón que sale por línea lateral y por lo tanto será posesión para el Real Madrid de Petrojius estamos en el 80 de partido vemos que va a haber cambios Rafa que va a hacer cambio de pieza se marcha Saquín entra Mario Gómez se marcha Toni Kroos entra Javi Martínez doble cambio parece que también puede haber cambios en las filas del Real Madrid de Petrojius tiene que gastar evidentemente sus últimas naves ofensivas para intentar equilibrar el partido se marchó Di María y entró Callejón juega precisamente recién incorporado con Iguain que también ha entrado al terreno de juego por Benzema Ribery por la parte izquierda se marcha en velocidad cuidado porque la puede tener por aquí el Bayern vamos a ver quién está emparejado por ahí con entrao se frena Ribery en la pelota que nos ha ido sigue Ribery que le está haciendo un lío ahí sigue Ribery le intenta tirar la ruleta no lo consiguió Pepe que se la quita de encima y juega ya para Callejón se le va un poquito la vida al Real Madrid de Petrojius que no está muy fino ahora es normal las prisas no son buenas consejeras lo va a intentar el Bayern buscando el segundo de la pelota para Ribery en la parte izquierda la puede perder ante Pepe y la pierde Pepe se la juega a ver si finalmente esa bola no ha salido posesión para el Real Madrid Callejón con Iguain y está Iguain que se viene para el centro conduciendo la pelota tiene que abrir en la parte izquierda bien para Zil lo va a intentar el Real Madrid en los últimos compases del partido necesita empatar Petrojius este primer encuentro entre él y Rafa ahora es Boateng el que juega por la parte derecha sobrepasa la división mediante Renault del Real Madrid se la pide al espacio perfectamente Philippe Blanc vamos a ver que puede hacer Philippe Blanc no infrar el juego para Mario Gómez dentro de la área Mario Gómez gol, 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 gol Minutos en el añadido. Parece que Rafa tiene ya el primer partido en su haber. Petogius ahora que lo intenta un balón a la espalda. Esto tiene que ser con la pelota. ¡Fuera! ¡Lo que ha errado Petogius! Tenía el 2-1 para buscar la épica. El más difícil todavía. Y ha fallado con la portería vacía. Con Neuer totalmente batido. Lo que son las cosas locas. Es el FIFA final del encuentro con victoria. Para Rafa por 0-2. El primer partido para Ralf y Tita. Tendremos que ir al segundo. Por lo tanto 2-0 en este. En el global Ralf y Tita 1. Petogius 0. Y ya estamos aquí con el segundo partido. Entre el Bayern de Rafa. Con ese 11 inicial que vemos. Y que es prácticamente el mismo calcado que utilizó. En el primer encuentro. Y que se adjudicaba por 2-0. Y el Real Madrid de Petogius que buscará ganar. En este segundo encuentro para forzar el tercero. No le queda otra vía a Petogius. Ahí vemos también el 11 inicial. Con la variación de José Callejón en el lateral derecho y coentraba en el izquierdo. Bueno pues todo preparado. La bola que iba a ser para el Bayern de Rafa. Que pone ya la pelota en movimiento. Ya hemos visto como estaba ahí con táctica defensiva. La pelota para Rubén en la parte derecha. En el carril se marcha al suelo. Esa que demanda a favor del Bayern. Ahí está Kroos. Kroos que juega al esférico. Se viene para tocar aquí en la parte izquierda. El balón que llega para Sakiri. Sakiri. Balón interior. Jugando para Rubén aquí en la parte derecha. Se quiere marchar por el costado. Ahí está Rubén. La puede perder y la pierda ante Benzema. Benzema que juega ya rápidamente conocido. Este es que se apoya sobre Ronaldo. Ronaldo presionado por dos. La deja atrás para Di María. Intentaba conectar con Modric. No lo consiguió. Recupera la bola al Bayern. Ribery. Buena la pelota. Ahora para Svastegger. Que se incorporaba desde segunda línea. Atención al centro. No llega al remate por poco. Cuando en boca de Goya. Buscaba esa cabeza. Y cuidado porque ahora la pelota puede ser peligrosa. Balón a la espalda. Sale Noyar con la cabeza. Toca como puede. Qué bien. Qué inteligente. Ha sacado el portero Rafa. Porque era mano a mano. Para Petogius. Ha estado muy atento. Sacando el portero. Ha llegado con lo justo para estorbar en esa pelota. El esférico para Ozil. En la parte derecha. Se apoya en Modric. Este levanta la cabeza. A punto de que sale esa pelota. No ha llegado. Llega Ozil. Ozil con Di María. Di María que se puede marchar en velocidad. Qué bien. Le tiene el regate Di María. Se frena de nuevo. Qué bien. Se marcha Di María por línea. En fondo. Qué bien Di María. Qué buena la jugada de Petogius. Qué fuerza un córner. Va a ser el propio Di María el que bote esa pelota. Balón arriba. Arriba se queda demasiado corto. De puños Neuer. La pelota que le cae a Ribery. Precisamente el jugador francés ha sido el último a tocar esa pelota. El esférico que queda para José Callejón. Se puede marchar bien. El quebró por dentro. Se marcha por fuera. Por el centro. Balón arriba. Remate. Neuer. El remate de Ronaldo. Neuer ha sacado bien la mano. Plasch córner. Lo intenta de nuevo Di María. Balón al punto de penalti. No consiguió rematar bien en esa pelota. Pero la pierde rápidamente. Atención el Bayern. Que está sufriendo muchísimo Rafa ahora. La presión es asfixiante por parte del Real Madrid. Ahí está Ronaldo. Sigue Petogius. Intentaba disparar. Tony Kloski se adelantó. Juega ya para Mario Gómez. Ahí está Mario Gómez. Atención. Atención que puede tener la réplica. Se marcha Mario Gómez. Se marcha Mario Gómez. Va a ser mano a mano. Mario Gómez Casillas. Mario Gómez. La deja atrás. Ribery. Gol, 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 gol. Gol de Ribery. Gol del Bayern. Gol de Rafa. De una portería a otra. Siempre pasa lo mismo. En el 16 de la primera mitad se adelanta el Bayern de Rafa. Había tenido la oportunidad de cabeza. El Real Madrid con Petogius. Estuvo acertado Neuer. Y en la siguiente jugada. Un error defensivo. Hace que se ponga 1-0 en el marcador. E intenta Petogius a buscar el empate. Reaccionar de la mayor y de la mejor forma posible lo más pronto. Lo agradecerá por supuesto. Pero la vuelve a perder ahora con Ronaldo. La pelota que le queda para Robben. Robben que cae ante Coentrao. Se la lleva Benzema. Benzema que la deja para Kedira. En línea de tres cuartos. Intenta atacar Kedira. Se da la vuelta con Ronaldo. Ronaldo quiere meter velocidad. La intenta esconder hacia la derecha. Por ahí aparece Coentrao. Decide jugar mejor con Vivarilla. Sigue con Vivarilla. El centro que se queda corto. Corta la defensa del Bayern. Pelota para Ribery que la pierde. El esférico para Ronaldo. Se frena Ronaldo. Viene para dentro, para afuera. Intenta buscar el espacio. Es complicado. Son zonas en las que a veces es mejor buscar un pase. Y que se muevan un poquito. Que basculen los jugadores de un lado a otro. Y así tener las opciones. Como la puede tener ahora el Bayern. Con Ribery por la parte izquierda. Atención Ribery que puede poner el balón. Atapar a Sakiri. Sakiri. Sakiri balón interior. Ha cortado bien la defensa. Una jugada peligrosa. Está haciendo muchísimo daño con velocidad. Ahora Rafa con sus dos extremos. El equipo de Rafa. El Bayern. Nota para Ozil. Ozil que la deja para Modric. Ahí está Modric. Igual interno para Benzema. La perdió cuando intentaba buscar el pase interior. Fue buena la idea. No la ejecución. Estamos ya en el 28 de la primera mitad. Vale el gol del Bayern. 1 a 0. Rafa más cerca de apuntarse. Tres puntos más. En la tabla clasificatoria. Lo intentará Pentejoz por la parte izquierda. Se marcha Benzema con velocidad. Dobla ahora la línea de visorio. Se tira un autorregata. Un autopase casi casi. Sigue Benzema con la pelota que viene. Está escondiendo. Lo está haciendo muy bien Petogius. Como se ha lanzado al suelo. El defensor del Bayern. Para evitar que se marchara Benzema. Que estaba haciendo una jugada muy buena individual. Corta ahora con Entrao. Juega con Kedira. Este con Ozil. Ozil a punto de perder. Y la pierde. Sakiri con Robben. Juega el Bayern. Se la pide Sakiri al espacio. Para él va la pelota. Ahí está Sakiri dentro del área. Puede poner el centro. Sakiri se frena. Puede ganar el chute, chute, chute. Gol, 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 gol. Gol de Sakiri. Qué bien recortó. Ganó el ángulo. Y con la pierna izquierda la pone dura. Pegadita al palo derecho de la meta de Casillas. En el 34. El segundo del Bayern. Que puede hacer muchísimo daño. Vaya manera de matar los partidos que tiene Rafa. Lo vuelve a demostrar en el día de hoy. El esférico que queda ahora suelto aquí en la parte izquierda de la defensa del Real Madrid. Contra Caguaya con Benzema. Se puede marchar Benzema en velocidad. Le está tapando por ahí Filiplán. Así que Benzema tocó Filiplán. El último será saque de banda a favor del Real Madrid. Petogius que ahora mismo tiene que estar muy perdido en el partido. La pelota para Ozil. Ozil que intenta buscar algún hueco. Se viene a por medio. La deja para Ronaldo. Vamos a Ronaldo. Intentaba tirar el regate. Se la podía llevar a trancas y barrancas. Aparece Di María fuera de juego. Fuera de juego de Di María. Será saque de puerta. Para el Bayern. Cuidado. Ahora vaya manera de rifarla. Que rol de Rafa. El balón interior. Es que ahí fuera de juego de nuevo de Ronaldo. Creo que Petogius se dio cuenta demasiado tarde de que ese pase no era el bueno. De nuevo pelota. Para el Bayern. Más tuve. Ribery. Se quiere marchar en velocidad Ribery. Se viene para el centro buscando el carril en el 10. Que intentaba tener una ruleta. El regate que no le sale bien. El esférico que queda para recibir. Círculo Ronaldo jugando de primera. Buscando la velocidad. Ahora el Real Madrid de Petogius. Que intenta recortar distancias. Antes de que llegamos al final de los primeros 45 minutos. Que bueno el regate. Ahora Di María por la parte derecha. Por el centro. Poco de cabeza. Un jugador lateral. Y vamos a ver que pasa en el córner. El balón arriba. Pasado el segundo palo. La saca la defensa como puede. El esférico que queda totalmente suelto. Lo encierra de nadie. Sale largo por la línea. Lateral derecha. Juega ya el Real Madrid por esa zona. La pelota es buena para Di María que está en el espacio. Vamos a ver que puede hacer Di María. Corta perfectamente. Alaba. El esférico para Vastubert. Que se la quita de encima como puede. Dos minutos en el añadido de este primer periodo. Ribery. No consiguió hacer lo que quería. Ahora tampoco el Real Madrid. Se intercambia la pelota entre los dos equipos sin criterio. Juega ahora Benzema por la parte izquierda. Quiere meter el balón arriba. Tiene que salir. No, ya. Cuidado. ¿Qué hace? No, ya la pelota suelta. El disparo. No, ya. Ahora sí. El esférico que queda suelto. La tiene que sacar desde la defensa. Alaba ahora con Ribery. No entiendo qué ha hecho el portero ahí del Bayern. Aunque luego ha remendado su error. En ese disparo. Con esa buena parada. Final de los primeros 45 minutos. Con el resultado de 2 a 0. Valen los goles de Sakiri y Ribery. En el 16 y 34 respectivamente. Ahí tenemos precisamente a uno de ellos. Se frena y Sakiri perfectamente gana el ángulo. Bueno, pues 2 a 0 para Rafa. Ha tenido también sus oportunidades. Como hemos podido ver. Petogius. Pero no ha sido capaz de transformarla. Y es que al final es lo que toca. Bueno, pues todo preparado. Comienza la segunda mitad con ese 2 a 0. Una renta muy buena para Rafa. Ahí está el esférico rodando por la parte izquierda con Quedira. Quedira, Quedira, Quedira. Pierde. También la recupera con la misma facilidad el Real Madrid. Cerrar el último tocar ha sido Sergio Ramos. Será saque de banda a favor del Bayern. Juega Rafa con Toni Kroos. Esto con los Mastaigas. Abriendo la parte izquierda para Álava. Se marcha Álava con velocidad. Tiene que frenarse. Busca algún compañero. Cuenta Ribery. Sigue Ribery. La puede perder ante el Real Madrid. Lo hace. Vamos a ver la pelota de Ozil. Buscando la carrera. La de Ronaldo. Tiene que salir. Cuidado porque el portero está adelantado. Y está Ronaldo. Chuta Ronaldo. Gol, 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 gol. Gol de Ronaldo. Vaya error garrafal del portero. Mira cómo le pasa al lado. Mientras corría hacia atrás. Atención porque recorta distancias. Petorgius en el 50 de partido. Marca Cristiano Ronaldo. Antes le salió bien lo de sacar al portero. Ahora es que no he entendido. Y esa posición lo ha intentado. De nuevo Rafa balón. Tiene para Mario Gómez. Chutaba a Gómez. Tapo no en un defensa. Y se la saque de esquina. A favor del Bayern. Está Robén que la pone con Pérez. Que la balón arriba. Remate de cabeza. Muy alto. Mario Gómez. Se le marchó por encima del travesaño. Saque de puerta para Petorgius. Que ha visto que con ese gol. Aprovechando esa oportunidad. Va a poder. Vamos. Que está ya dentro del partido casi casi. A un golito solo de empatar. El encuentro. Y de poner las espadas en todo lo alto. De momento tiene un poquito. Esa ventaja de los goles. Rafa. Jugando en la parte izquierda. Petorgius. Intenta buscar a Benzema. No hay fuerza de juego. Vamos a ver Benzema. Que se quiere marchar en velocidad. Le está cumpliendo por ahí. Philippe Blanc. Sigue Benzema. Benzema que sigue con Philippe Blanc. Vamos a ver quién puede de los dos. Aguanta Benzema como puede. La pelota que se quiere y ganar por línea de Fondor. Corrigió perfectamente ahora la cobertura. La defensa del Bayern. Y el saque de banda a favor del propio equipo alemán. Para Kroos. Este con Boateng. Boateng con Philippe Blanc. Robben. Parte derecha. Se quiere marchar en velocidad. Muy bien. Ahora con entrado. Estuvo atentísimo. El balón para Ronaldo. No va a llegar tampoco con entrado. Recupera de nuevo el Bayern. En defensa. Kroos. Con Lam. Se la pinta el espacio. Robben. Puede correr por ahí. Tiene que tapar que diera como puede. Pero tiene mucha velocidad. Robben. Atención Robben que se puede marchar. Estamos en el 60 de partido. Sigue Robben. Intenta ganar ángulo. Se va al suelo. No hay nada. Nada de nada. La pelota que la quería poner ya rápidamente el Real Madrid. De Petogius. Se tiene un poquito de prisa. Quiere empatar cuanto antes el enfrentamiento. Para forzar el tercero. Para irnos al desempate. Aunque Rafa de momento tiene la ventaja en los enfrentamientos. 1 a 0. Y también en este partido. 2 a 1. O a Di María por la parte derecha. Se la puede quitar. En esa pelota sale. El balón que lo pone Pepe. Pepe con José Callejo. Por la parte derecha. La pelota para Di María. Se marcha Di María. Ahí está el fideo. Se puede ir. Qué bien, qué bien, qué bien. Di María. Vamos a ver. Por el centro. Balón al punto de penalti. Remate de cabeza. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol. Gol de Ronaldo. Gol de Petogius. En el 65 de partida. Qué buena la jugada. Y María la pone al punto de penalti. Se adelanta Ronaldo a su defensor. Y de cabeza empata el partido muy bien, Petogius. ¡Espectacular! Cómo ha sido capaz de empatar este encuentro, Petogius. Hay que reconocérselo después de haber empezado el encuentro y haber tenido una primera parte bastante mala. Está sabiendo aprovechar sus oportunidades muy, pero que muy bien, Petogius. Está metido en el partido y de qué forma. Ahora todo está empatado. Empate a dos. Vamos a ver que vemos que están haciendo alguna variación, pero este partido sí que está gustando. Va a haber cambios. Ya lo veíamos en los mandos, ¿no? A los manejos de Rafa. Se marcha Mario Gómez. Entra Müller. Se marcha Benzema. Entra Marcelo. Un cambio en cada equipo y la pelota que ya rueda de nuevo. Queda mucho por delante. Ahora están empatados. Ahora hay que demostrar muchas cosas. Juega Müller por la parte izquierda. La deja para Ribery. Tapa Callejón. Müller que la tiene que dejar para Sakiri. Intenta atacar por esa zona. Recupera el Real Madrid. Petogius ahora está pletórico. La pelota para Ronaldo. Y cómo ha cortado el defensa. Porque la idea era buenísima. El Bayern de Rafa que intenta salir con Müller. La deja para Ribery. Aquí en la partida de Ribery. Tiene que caracolear. Jugar con Álava. Quiere tranquilidad ahora Rafa. No quiere que el partido se le vaya más de mano. Porque ahora mismo ya lo tiene descontrolado. La pelota para Sakiri. Se quiere que la deja para Müller. Müller en la frontal. Se puede dar la vuelta a Müller. Corta la defensa ahora. Del Real Madrid. Sale bien ahora con criterio en la pelota para Marcelo. Se tiene que frenar Marcelo. La deja parada y María. Marcelo por cierto que va a jugar en esa posición de interior izquierda. Que yo no lo había visto mucho. Pero bueno. Seguro que tiene su aquel. Seguro que le sabe dar juego por esa parte Petojius. Jugando Ribery. Estamos en el 72 de partido. Se marcha Ribery de 1, de 2, de 3. Sigue Ribery. Le podían haber hecho falta. Le han empujado a pido falta. Y atención al libre directo. 22 metros a la puerta. Ahí está Ribery. Chuta Ribery. El balón que se estrella en la barrera. Es Saque de esquina a favor del Bayern. Lo va a poner con pierna. Va a ser Ribery. Le dice ahora que se ponga cerquita. Ahora es Vastiger. Finalmente es Toni Kroos. Toni Kroos que puede poner el balón. El segundo palo. El remate. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Haber capitado un falta lateral antes. Un falta lateral que prácticamente es un córner. Balón arriba. Sale Casillas. Bien. Atrapa al cancerbero de Petojius. Casillas. Y pone ya la pelota arriba para Di María. Está muy solo Di María. Está tan solo que la va a perder con Alaba. Novia ha dejado los suyos salir. La pelota que la cortara Sergio Ramos. Tiene que tener un poquito de calma a Petojius. Porque no he visto antes como sus jugadores no habían salido. Y por eso había perdido la bola. El esférico para Sakiri. Si Sakiri la deja para Alaba. Alaba bien perfectamente para Sakiri. Que es habilitado. Vamos a ver al espacio. Sakiri que puede hacer. Se marcha de nuevo. Busca el ángulo. Sigue Sakiri. Ha llegado Modric para echar una mano. Como si de un bombero se tratara. En un incendio ha estado perfectamente Modric. Ahora poniéndose el mono de trabajo. Ahora es el Real Madrid. El que busca la alternativa. Atención porque estamos en minutos. En los que un error o un acierto puede ser determinante. La pelota para el occidente del área. La puede tener el Real Madrid. Sigue Ozil. La corta la defensa. Noyer atrapa sin problemas. Se durmió en los laureles. Ahora Petojius con su Ozil. Y atrapó Noyer. Sin complicaciones. Lo intentará el Bayern por la parte izquierda. Estamos en el 82 de partido. Empate a dos en el marcador. El primer partido recordamos que lo ganó Rafa. Rafa que busca ganar este para poner tres puntitos más en su marcador. Ataca por la parte izquierda con Riveri. Riveri con Sakiri. Dentro del área se da la vuelta. Sakiri para el interior. Atrapa Casillas sin problemas. Petojius que busca ganar este partido para forzar el tercero. Bola para Kedira. Ahí está Kedira. La pone arriba para la carrera de Cristiano Ronaldo. Sale por ahí. Noyer tiene adelantadísimo al portero. El Bayern. Y cuidado porque en esa jugada ya hemos visto como el 2-1 ha llegado por tener al portero. Pues muy despistado fuera de su zona. Y ahora puede pasar cualquier cosa. Juega Madrid con Callejón. Este con Di María. Di María que la puede perder ante Müller. Viene para Sakiri. Atención porque queda poco tiempo. Estamos en el 88. Sigue Sakiri. Balón ahí fuera de juego. Por la Ribery. Este Ribery puede poner el centro. Gol, 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 gol de Müller. Gol del Bayern. Gol de Rafa. Gol de Müller. En el pase de la muerte picado. No falla con todo a su favor. Marca Müller. Marca al Bayern. Marca Rafa. Tres, tres, dos en el mejor momento para Rafa. Tres, dos, en el peor para Petogius en el 88 y medio de partido. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. De nuevo demuestra muchísimo. Cambiando el ritmo de partido. El sentido. Rafa con esa buenísima jugada por la parte izquierda. Y ahora Petogius que va a intentar la machada. Va a intentar empatar en los últimos segundos de partido. Si pierdes esa bola. Bueno, la recuperará con fortuna. Ahí está jugando por la parte derecha Zil. Vamos a ver cuántos añade. Son tres minutos. Va a tener tiempo. La puede tener Ronaldo por la parte derecha. Qué bueno. Es el regate. Sigue Ronaldo, córner. Bueno, pues es córner y la puede tener. Es córner y la puede tener. Vamos a ver. La puede poner arriba. El balón. El remate que no llega de Ronaldo. Se había quedado un poco corto. Aparece Ribery. Ribery que tiene tiempo. Tiene espacio. Sigue Ribery. 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 Se la pide al espacio. Müller decide frenarse todavía un poquito más. A ver que lo tiene a favor. Rafa la deja bien para la carrera de nuevo de Ribery. Aparece Pepe. Pepe la deja con Callejón. Callejón que la puede perder. El envío no es bueno. Se va al suelo. Y encima hay falta. Falta a favor del Bayern que se va a frenar. Para poner ese balón. Le va a poner pausa. Finalmente la deja para Toni Kroos. Ahí está Kroos. Abriendo aquí la parte derecha. Se le va a ir el partido a Petogius que había hecho un esfuerzo muy generoso. Empatando el encuentro. Cuidado porque lo intenta el Bayern también aquí por la parte derecha. Aparece Sergio Ramos. La pone arriba Sergio Ramos. No va a dar tiempo para más. Marcelo controla. Y final del partido. 3 a 2. Victoria para Rafa. Victoria también. En el enfrentamiento. 2 a 0 en partidos para él. Que decíamos que en este segundo. Petogius había hecho un esfuerzo impresionante para lograr el empate en el electrónico. Pero en el 88. Müller marcaba el 3 a 2 definitivo. Por lo tanto. Victoria. 2 a 0. En el marcador. Para Rafa. Que de esta forma se lleva 3 puntitos más en la clasificación. Ralfitita 2. Petogius 0. Ya.